Seguimos con más informaciones en Canal 2, también en Chilena FM en el 101.3 y en nuestro fanpage en Facebook Canal 2 San Antonio. Les contamos que se viene uno de los últimos fines de semana largo del año 2017. Carabineros ya está trabajando en la labor fiscalizadora que va a desarrollar durante todos estos días, la labor preventiva para evitar también accidentes de tránsito. Más detalles, más antecedentes con el trabajo de nuestro colega Álvaro Espinosa Martínez. Efectivamente las estimaciones de acuerdo a los especialistas en la capital indican de que unos 40.000 a 50.000 vehículos podrían ingresar el fin de semana hasta nuestra provincia litoral de Los Poetas para poder disfrutar de un largo, pero bastante largo fin de semana. ¿Esto por qué? Porque si bien hay un día festivo el día viernes que se va a extender hasta el día domingo, también hay un día festivo que se va a materializar el próximo día miércoles con la celebración del Día de Todos los Santos. Esto va a significar que algunas familias, algunas personas puedan extender justamente su estadía en nuestro litoral central hasta el día martes o miércoles de la próxima semana. Y esto entonces va a generar bastante tráfico, particularmente en la zona costera, así como también en la vía que une San Antonio con la capital. Estamos hablando de la Ruta 78 o la Autopista del Sol. Por ello entonces que tuvimos acceso y conversamos con el Coronel de Carabineros de la provincia de San Antonio, Oscar Ríos, quien entregó algunas recomendaciones y por cierto también cómo va a operar Carabineros para el control del tránsito, así como también realizar algunas fiscalizaciones a los vehículos que ingresen al litoral de los poetas. Se va a aplicar la misma metodología de anterior, no es que ser estricto, sino que ser justo con los conductores cuando vienen en la ruta. ¿Cuáles son las recomendaciones para ellos? Mantenerse siempre atento a las condiciones del tránsito, no exceder los límites de velocidad, adelantar en las zonas que están habilitadas para ello, sobre todo en el sector del camino costero que tiene solamente una vía. ¿Van a haber controles específicos tanto en la carretera así como también en las rutas interiores del litoral? Correcto, tanto en la ruta principal, que es la Ruta 78, la Ruta de la Fruta, la F90 que nos une con Casablanca, más en lo que es el borde costero, tanto en lo que es velocidad, ingesta de vías alcohólicas, que manejen a la defensiva sobre todos los conductores. Será entonces un largo fin de semana, tal como lo hemos planteado, ya que además del día viernes que se avecina, que va a ser festivo y en donde las personas van a llegar en masa a nuestro litoral de los poetas, también el próximo día miércoles 1 de noviembre es festivo. Y esto significa entonces de que muchas de las familias que van a llegar a nuestro litoral de los poetas vayan a extender su estadía y eso va a significar entonces un redoblamiento de las funciones de carabineros, particularmente en el área preventiva. Las recomendaciones ya están señaladas, por cierto, se espera tranquilidad, mesura particularmente en la presencia de estas personas en el litoral de los poetas y por cierto también un grado de responsabilidad, particularmente en sus visitas a los diferentes balnearios de la costa central. De este tema estaremos ampliando en nuestras próximas ediciones de Cable Noticias.